El Divino Indiano estará presente en la exposición Tornoviaje, arte iberoamericano en España, que se desarrollará en el Museo del Prado del 5 de octubre al 13 de febrero. Ha sido anunciado el alcalde de Chigrana, José María Román, en un acto que se ha celebrado en la Iglesia Jesús Nazareno y en el que también han estado presentes el delegado municipal de Servicios Sociales, Francisco José Salado, así como el párroco de la Iglesia San Juan Bautista, David Gutiérrez. Esta imagen forma parte del convento de las Madres Agustinas Recoletas y en ocasiones especiales ha sido expuesto para que las personas puedan admirarlo. Ahora ha sido solicitado para la exposición en el Prado, donde ya se encuentra para ser expuesto. El alcalde ha destacado que es un orgullo que esta pieza única y tan singular esté en esta exposición. El Divino Indiano siempre está en una segunda planta en el convento y que ha salido en muy pocas ocasiones, como han sido en 2003 para la exposición de Estelas de Piedad y en la procesión magna por el séptimo centenario de la ciudad en 2018, en la exposición Traslatio Cedis y en 2021 expuesto de forma especial en la Semana Santa. El Tornaviaje o Viaje del Regreso que da título a esta exposición permite valorar las obras de arte que llegaron desde América a España y por extensión a Europa durante la Edad Moderna. La finalidad de esta muestra es visibilizar, a través de aproximadamente un centenar de obras, este rico patrimonio que proveniente del Nuevo Mundo se conserva en instituciones culturales, espacios religiosos o colecciones particulares, principalmente en España. Estos objetos, llegados en distintos momentos de la historia, forman parte del patrimonio histórico y cultural sin que, a veces, se reconozcan las razones de su presencia. ¿Por qué hablamos de una exposición en el Prado? Porque una de las piezas que está expuesta en el Prado es el Divino Indiano. El Divino Indiano tiene toda una historia que muchos de ustedes conoceréis y para Chelana, para este convento, es un orgullo, una satisfacción que esta pieza única, muy singular, que tiene que ver con su propietario que se la donó a las monjas porque se la quería regalar a su mujer, que falleció, y se la entregaron a estas monjas. La exposición se llama Torno Viaje porque es de todo aquello que vino de América para España y hay un centenar de obras que son las que están expuestas. Con cuatro secciones, que geografía, conquista y sociedad, imágenes y cultos de ida y vuelta, las travesías del arte con intercambios culturales y la impronta indiana. Estas, por tanto, estas cuatro secciones las que abrigan a esta exposición, que yo animo a los chiclaneros y todos los chiclaneros y los que nos estén viendo que se acerquen a disfrutar, porque ya digo, entre ellas va a estar el Divino Indiano. El Divino Indiano siempre ha estado y está, precisamente, yo diría que ahí, en segunda planta, dentro del convento, y solamente en muy escasas ocasiones ha salido. Salió de aquí, en 2003, la famosa exposición que tuvimos de Estelas de la Piedad, que salió también en la Proyección Magna, en el séptimo centenario, en ese mismo año. Salió también en donde el comisario fue el padre David, que nos acompaña aquí hoy, en la exposición traslatio sedis, con motivo del 750 aniversario del traslado de la sede episcopal de Medina Sidonia a Cádiz Capital, y estuvo expuesto también, de forma muy especial, con motivo de la Semana Santa de este año en el que estamos. Yo he tenido la suerte de que he viajado ya a Madrid en calidad de correo, acompañando a la imagen, y bueno, os puedo decir que la satisfacción y la admiración también, cuando se descubrió la imagen, allí estaba el comisario de la exposición, estaba el mismo director del Museo del Prado, y bueno, se quedaron fascinados, se quedaron realmente admirables al ver la categoría que tiene esta imagen. Y bueno, pues yo creo que va a brillar con luz propia dentro de la exposición, una exposición muy interesante. Me comentaba el comisario que lo que se pretende, entre otras cosas, también es poner en valor estas piezas de arte hispanoamericano, que en el ámbito del arte español, pues lógicamente siempre se ha tenido como de un segundo plano, siempre ante las grandes figuras, de los Murillo, Velázquez, Martín Montañé, pues estas piezas, pero realmente nos damos cuenta que tiene la misma categoría en que puedan tener la mejor del arte español. Entonces, bueno, es una puesta en valor también en lo que es el arte iberoamericano. Bueno, nuestra tierra también, concretamente Andalucía, y ya diría que todavía más Cádiz, en un rincón que ha estado siempre muy vinculado con América, y bueno, nosotros tenemos aquí la suerte de tener varias obras de arte que tienen procedencia indiana, ¿no? El Cristo primitivo de la Veracruz de Cádiz, bueno, aquí en Chiclana, también el Santo Cristo, y el Divino Indiano, ¿no?